¡Hola! ¿Tú vas a ver esto? Es la esposa del sur ¿En la cabeza? ¡Sí! ¡Aww! ¡Ah! ¡Sorto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Woo! ¿Y la has seguido en el vídeo? ¡Sí! ¡Allí está mi casa! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A cómo no puede matar lo un hermanito de muskotaje! No lo dira, siuscríbete! ¿¡Qué tipo en rata de muskotras de escribe! ¡ businessescan moj匹! ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!